Cuando decimos que somos de La Pampa, suelen preguntarnos, ¿y qué hay ahí? Y no sabemos por dónde empezar. Podríamos decir que La Pampa es una provincia ubicada en el centro de Argentina, en el norte de la Patagonia, al sur de Latinoamérica. Y de ahí hablar de llanuras, caldenes y gauchos, los atardeceres impecables, los magníficos asados. O podríamos sencillamente recitar el poema que dice La Pampa es un viejo mar. Pero para resumir, preferimos responder que a La Pampa la hace su gente. Y que esa gente hace de nuestra tierra cosas increíbles. Carne para Europa, Asia, Latinoamérica y África. Cereales para tantos países que no entran en este video. Aceites fuera y dentro del Mercosur. Miel y abejas reina que se envían a mercados exigentes como Europa, Japón y Estados Unidos. Vinos y espumantes que son desgustados desde Norteamérica hasta Australia, pasando por Europa y Brasil. Hay tanto que dar que con nuestro trigo se hornea pan en casi todo el mundo. Que las infancias de nuestros países vecinos aprenden y se divierten con nuestros juguetes de madera. Que producimos bienes industriales que hacen avanzar las economías de Latinoamérica. Que las casas en Sudamérica se construyen con nuestros materiales y tecnologías para la edificación. Y que los autos en Brasil se ensamblan con nuestras autopartes. Hay tanto, tanto, que nuestros silos, molinos y transportadores de granos siguen trabajando alrededor del mundo. En campos de animales criados gracias a nuestra genética. Y transportados por el globo utilizando los aportes pampeanos a la industria del petróleo. Y entonces volvemos a lo primero. Nuestra gente. Que comparte sus conocimientos, profesionalismo y experiencia. Convirtiéndolos en una industria pujante. Estos y otros servicios basados en el conocimiento colaboran con el desarrollo de pymes. Elaboración de software y el avance tecnológico alrededor del mundo. Como nosotros, que desde el gobierno de la provincia de La Pampa, a través de Ecomex. Colaboramos en la vinculación y cooperación comercial entre las empresas pampeanas y los demás países. Invirtiendo en La Pampa para llegar al mundo.